Estudió en la Ecole de Acento Art Dramatic Charles Dulling en París, Francia, así como en el Departamento de Teatro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó en teatro, radio y televisión mexicana en montajes como Los Rosenberg No Deben Morir y Las Monjas. En México participó en el movimiento cultural de teatro y televisión en la década del 70, y publicó sus primeros libros Confederación Editorial Mexicana, FM. Participó en diversos festivales de libros en Guatemala. Ganó dos premios UPUS, uno por actriz y otro por dramaturga. También tuvo una maestría en arte.